Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece, pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. También a las personas que nos están escribiendo a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com, gerenciaparatodosya.gmail.com. Con sus gerencias también, algunas personas quieren información sobre nuestros seminarios y foros, ahí pueden escribir, y la información está en nuestras redes sociales. Por supuesto, a través de 305 TV, Media TV 305, con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez. Bueno, queremos decir que tenemos un alcance internacional de primer orden. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan globalmente. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nos ven a través de 305mediatv.com, también en todos los televisores Roku, en señal Full HD, en vivo, también en Facebook, en Instagram. En este momento estamos transmitiendo y aquellas personas que se pierden alguna parte del programa pueden después ver la grabación en todas estas plataformas, inclusive en YouTube. ¿Ok? Pueden compartirlo también con sus amigos. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante aquí para los empresarios y pequeños empresarios de los Estados Unidos. Vamos a hablar con la licenciada Ninoska Hedge, que ella es contador y vamos a hablar de este tema sobre las precauciones que hay que tomar, las cosas que debemos contemplar. Bienvenida, Ninoska, a Gerencia para Todos. Hola, buenas tardes. Un gusto en estar en tu programa y gracias por la invitación. Mira, Ninoska, primero quisiéramos conocer en qué consisten estas ayudas que están a disposición todavía para los pequeños empresarios, producto de la pandemia y, claro, esto ha afectado económicamente a todos los empresarios, pequeños empresarios y emprendedores. ¿En qué consisten estas ayudas? Bueno, básicamente el gobierno federal ha puesto a la disposición del pequeño empresario, porque es a través de la plataforma del Small Business. ¿Ok? Small Business cabe destacar que además es bien amplio el concepto porque son empresas que tenemos menos de 10 millones en activos fijos. Quiere decir que es una gran mayoría. ¿Ok? Que podemos beneficiarnos de programas de ayuda federal, préstamos en excelentes condiciones, que pueden ser usados esos recursos como capital de trabajo y hay que estar muy claros en esa definición para poder mantener operando las empresas, mantener nuestras nóminas, pagar nuestras rentas, pagar los servicios y pues que la economía se mantenga dinámica, como veníamos, que mantengamos nuestra fuerza laboral al día y poder sobrepasar esta crisis que ha afectado a tantos pequeños negocios. Mira, por cierto, que tú, Nino Oscar, tienes tu empresa pues de contaduría, asesoría. Quisiera que nos hablaras sobre los servicios que tú prestas. Somos una empresa que está establecida desde el 2003. Estamos ubicados en Miami, en el área del Doral, aunque tenemos clientes también fuera a nivel internacional. Atención a todo lo que es la parte impositiva, impuestos, procesos de contabilidad completos, con lo que es la parte de declaración de sales taxes, de payroll, de nóminas, apertura de negocios. Hacemos también una parte de investigación o verificación para cuando las personas, que es bastante dinámico esta parte de compra de negocios y quieren pues tener una evaluación de la oportunidad que se les está ofreciendo y antes de que hagan la inversión, hacemos lo que es un estudio, un análisis de esa posibilidad de business opportunity o oportunidad de negocio. Yo quiero dar este antecedente porque queremos aprovechar tu experiencia en cuanto al tema este de las ayudas. Ya mencionaste que ese dinero que la persona podría obtener, ese emprendedor podría obtener, ese pequeño emprendedor, debe ser dedicado ese dinero a efectivamente el negocio. Sí, debe ser. ¿Por qué debe ser así y qué previsiones debe tener la persona que recibe ese dinero para no caer en algún tipo de ilícito? Ok. La intención es mantener operando los negocios que ya veníamos con una trascendencia, pues de tiempo, no quiere decir que tengas que tener muchos años, pero que haya permanencia del negocio, que el negocio no tenga que cerrar sus puertas. Entonces, el dinero es para, en vista de la situación que todos conocemos, que se haya mermado la facturación, pues vamos a compensar un poco ese capital de trabajo con estos fondos. El gobierno nos hace una cantidad de preguntas que deben ser respondidas con la mayor honestidad. Ok. De todas maneras, es tan flexible el programa que, aunque no tengamos grandes números, no tenemos por qué exhibirnos. Ponemos la verdad y, en función a esos números, nos van a dar recursos. Pero nos piden que, a cambio, usemos el dinero no para compras de cosas personales o artículos personales o pagar deudas de tarjetas de crédito personales, sino que lo reinvertamos en nuestro propio negocio, tengamos nuestro capital de trabajo, para, como comentaba inicialmente, poder seguir pagando nuestras rentas, pagar nuestras nóminas, seguir operando. Lo que el gobierno quiere es que sigamos en actividad, que sigamos operando y que el dinero tenga ese buen destino. Las condiciones luego del repago son un año después que nos otorgan el préstamo es que vamos a comenzar a pagar a una tasa de un 3.75% a 30 años. Eso nos coloca en ventaja porque nos estamos apalancando con un dinero que el repago va a ser muy flexible y a unas cuotas bien, bien cómodas. Mira, una pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos es la siguiente. ¿Cómo afecta esto el tema del crédito, el rating de crédito personal? Esto va a la empresa. Esto va directamente a la empresa. Así que eso no debe afectar el crédito personal. Otra pregunta que nos llega es aquellas personas que tienen, no tienen una empresa, pero son personas que trabajan por su cuenta. ¿También pueden acceder a esta ayuda? Sí, han accedido a la ayuda porque entre las condiciones para calificar, no solamente son negocios de corporaciones constituidas como Corp o LLC. Pueden ser personas que vienen demostrando que son empleados por sí mismos. ¿Ok? Un contratista, una persona que trabaja por su cuenta, un pintor. Las preguntas son un poco diferentes. Se van a basar en los taxes personales. Allí eventualmente a lo mejor sí va a depender el tax ID, el social de la persona, y va a depender un poco de su crédito también. Mira, la pregunta final. La pregunta final es la siguiente. La persona debe guardar todas esas facturas, todo el tema de poder comprobar que efectivamente está tomando ese dinero para usarlo en la empresa, por ejemplo, para comprar nueva maquinaria, o para pagar la nómina, o para repotenciar la empresa, ¿no? En efecto, tres años. El gobierno nos exige mantener récords, récords muy limpios, separar nuestras cuentas de negocio de las cuentas personales. Eso es clave. ¿Ok? Y guardar todos los récords de todo nuestro movimiento durante tres años. El Small Business hace auditorías bastante minuciosas sobre nuestros récords y quiere ver estados financieros y contabilidades al día. Eso es determinante para estar bien y salir totalmente, pues, ventajosos con todo lo que movamos a través del Small Business. Muy bien. Las personas que quieran hacer contacto contigo para preguntas adicionales, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Un e-mail o tus redes sociales, tu página web, por favor? Sí, tenemos la página web, que es sunegociomiami.com, y también pueden ubicarnos por el 786-762-248, o por la página web, repito, www.sunegociomiami.com, con muchísimo gusto. Bueno, queremos agradecer a la licenciada Ninoska Hedge por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Vamos a invitar a Ninoska a varios programas, ya para tocar en detalle diversos aspectos. Así que, las personas interesadas que nos están escribiendo, vamos a tener nuevamente a Ninoska Hedge con nosotros para tocar estos temas. Muchísimas gracias. Continúen con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto.